que con el objetivo de garantizar el pago y el bienestar a sus más de 800 mil usuarios de Pension 65, el programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social junto al Banco de la Nación están intensificando el proceso de tarjetización. Todos los detalles a continuación. El director ejecutivo de Pension 65, Julio Mindicure, estuvo en Sol TV Noticias dando a conocer sobre el proceso de tarjetización para todos aquellos adultos mayores que vienen cobrando su subvención económica de 250 soles. Esta vez lo podrán hacer mediante una tarjeta de débito. Julio Mindicure habló en esta oportunidad cómo se está cortando las brechas en la región de Piura. En Piura ya tenemos una cantidad muy importante de adultos mayores tarjetizados pero la meta es llegar a los 64 mil que tenemos en todo el departamento. Y a nivel nacional, por supuesto, ya tenemos más de 120 mil adultos mayores que están cobrando con la tarjeta y la idea es que este año el 100% de nuestros adultos mayores que forman parte de Pension 65 tengan su tarjeta de débito. Según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se cuenta con una población de 800 mil personas afiliadas al programa Pension 65. El director ejecutivo indicó también que a través de sus unidades territoriales vienen realizando campañas de inclusión financiera. Precisamente esta campaña se realizó este miércoles en la Plaza de Arbas de Chulucanas, en Piura. Tenemos una actividad en Chulucanas donde ya tenemos 3.999 adultos mayores que forman parte del programa y de ellos más de 1.500 son adultos mayores nuevos que están ingresando al programa. Así que tenemos una actividad muy, muy colorida, muy amena, llena de mucha emoción, de sentimientos positivos y queremos alegrarlos los corazones de nuestros adultos mayores que por mucho tiempo estuvieron esperando este momento para recibir una subvención económica de 250 soles que les vamos a entregar cada dos meses. Correcto. Una de las razones para que los adultos mayores cuenten con una tarjeta de débito es porque de esta manera se evitará las aglomeraciones en los exteriores de las agencias bancarias. Gracias. Gracias. Gracias.